¿Qué esperas para el partido de esta noche? ¿Goleadores? ¿Un pronóstico? Bueno, pues con la dinámica positiva que viene el Barça, y si sigue la misma línea, que parece que Flick les tiene ahí bien encauzados, yo creo que también la Real viene de una dinámica un poquito más floja que el año pasado, que se puede ganar. Con la humildad de todos los partidos, yo creo que les caracteriza que son muy humildes y trabajadores, y nada, pues yo creo un pronóstico, pues uno a tres podría ser. A ganar al del Barça. A ganar al Barça, ¿cuánto? Uno a cinco. ¿Uno a cinco? ¿Con goles de quién? Hatred de Lewandowski y dos de la Mil Yamal. Seis-uno, con gol de Ollantava de cuatro, uno Take, uno Oskarsson y uno de la Mil. ¿Y tú cómo lo ves? En dos-uno gana el Barcelona, dos goles de Rafinha y uno de Ollantava. Yo te voy a cambiar la pregunta, ¿cuál es tu jugador favorito del Barça? Rafinha. Y luego, dime qué esperas del partido para esta noche. Dos-uno, gol de Kubo, Ollantava y Lamín. Yo creo que van a quedar cuatro-uno con dos de Rafinha, uno de Lewandowski y uno de Lamín y otro de Ollantava. Uno-dos de gol de Take y luego en Barcelona de Lewandowski y Lamín. Bueno, yo creo que va a ganar la Real uno-dos, además. Goles de Oskarsson, Ollantava y Lamín. Yo creo que es un partido muy vendido. Yo creo que el resultado va a ser de uno-uno. Yo creo que Lewandowski y Ollantava. Yo creo que quedan uno-tres, dos de Lewandowski y uno de Lamín. Muchas gracias. Gracias.